¿Qué es la novela? Con mucho gusto, profesora. Encantada de saludarla. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Bueno. Buenos días, señora Rosemary. Siguiente pregunta es por qué al final quedó con algo de intriga. Si hay una segunda parte o... Buena observación. Eso se llama final abierto. El final abierto es que el escritor deja interpretación del lector el final. También es una estrategia para continuar la obra. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que el final queda abierto cuando ellas bajan el espejo. ¿Qué significa eso? Que Mercedes, en la segunda parte, le va a pedir el espejo a su amiga. Y al pedirle el espejo, ahí comienza la otra historia. Ya, ok. Gracias. Bueno. Está molestando el programa. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál era el fin de crear esta historia? ¿Qué propósito o qué meses ustedes querían llegar a hacerse loco? Bueno, el propósito de crear la historia era complacer a este lector que había leído todas mis novelas y yo experimentar en el género de miedo. Ese género no es fácil. Ese es uno de los géneros más complicados que hay. Y tiene sus especialistas. Y yo me manejaba muy bien en la novela social y en otro tipo de novela, pero no en la novela de miedo. Así que para mí fue una nueva experiencia. Ok, gracias. Buenos días. La pregunta es, ¿en qué se basa usted para escribir una novela? Me basé en investigaciones. Yo hice investigaciones, investigué el género de miedo, hice lecturas. Hice un trabajo como una investigación para entonces poder desarrollar la novela. Gracias. Bueno. Bien, mi pregunta es, ¿por qué el final quedó con algo de intriga? ¿Por qué final abierto? El final abierto le deja la posibilidad al escritor de continuar la historia o el lector. El lector puede decir, pasaría esto, pasaría otra, cerrarla tú, ¿por qué no? Ok, gracias. Bueno. Claro, Mary, ¿lo que usted escribió es ficción o le sucedió a una persona? Es ficción. Toda esa novela es ficción. Es ficción totalmente. Ok, ok. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿puedo guardar exactamente el espejo y la lámpara en una tela negra? Para eso mismo, para proteger el espejo. Para proteger el espejo y ese es el elemento del traspaso dimensional. Entonces, por eso, acuérdate que en el tiempo de antes los espejos los cubrían, en la misma novela yo lo explico, con una tela negra. ¿Por qué elegir especialmente el país de Honduras para hacer ese escenario? Porque cuando yo estoy haciendo una novela yo pido que me llegue información y en ese momento me llegó información de Honduras. Gracias. Vamos a avanzar. Bueno. Mi pregunta es... Espérate un momento, porque aquí dejó de compartir la pantalla. Está molestando este programa. Compartir pantalla. Vamos a ver. Ya sale. Espérate. Espérate. Vamos a ver. Ya sale. Bien. Mi pregunta es, ¿por qué consultaron para psicólogo? ¿Por qué no ir directamente, por lo menos, si ella estaba experimentando fenómenos paranormales, ¿por qué no ir con un sacerdote? ¿Y por qué irse más a lo, a lo medicina en vez de a lo paranormal? Porque ella al principio pensaban que era alucinaciones. Entonces, ese tipo de alteraciones las atienden los psiquiatras y los psicólogos. Y, mi gente pregunta, ¿por qué el título? ¿Por qué ese título en sí? La explicación que yo di que cuando yo iba entrando a la casa yo vi un murmullo y cuando abrí la puerta vi una sombra. Ah, ok, gracias. Buenos días. Buenos días. La pregunta es que, ¿por qué los espíritus salían por el espejo? El espejo se dice que es una puerta dimensional. Estúdiate, búscate para que veas el efecto del espejo como puerta dimensional. Puedes buscarlo en Google. Inversíguen, investiguen. Mi pregunta es, ¿por qué Yamina no falleció al igual que los demás, como el tío Julián y los demás personajes? Espérate, esa es una pregunta buena. Porque quien fallece en la historia, fíjame que aquí no está saliendo, esa es una pregunta buena. El escritor, el escritor, el escritor escoge quien fallece y quien no. Esto es importante, aquí dejó de compartir. Aquí estamos. El escritor escoge quien fallece y quien no. Entonces, uno usa este dependiendo de la trama de la novela. Ah, ok, gracias. Bueno. Bueno, mi otra pregunta es referente a cómo Yamina y Julio se relacionaron. Lo que pasó en la novela, ¿por qué fue tan poco tiempo? Ya que, le recuerdo que ahí dice que no había pasado ni un mes de la muerte de Mario cuando ya ellos habían relacionado. Porque ella estaba muy vulnerable. Cuando las personas están vulnerables, toman decisiones equivocadas. Y entonces, ahí es donde tú tienes que ver y analizar qué es lo que está pasando. ¿Por qué ella? Ella estaba muy vulnerable. Y ella sintió en Julio un apoyo. Ok, gracias. Bueno. Terminaron que la profesora despida el conversatorio. Que no me dejen la silla sola por tanto tiempo. Espérate, profesora, que aquí dejo de compartir el programa. Se ha dañado hoy. ¿Vas a venir? Rose, hay otras preguntitas para que las responde rápido. Ajá, perfecto. Pero el otro, el próximo, tiene que estar al lado para que no se pierda el tiempo. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje que usted nos ha querido dejar con esta novela? Esa es buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. El mensaje es que las personas que se aman no mueren. Quedan en nuestro corazón. Y el puente para comunicarse con ellas es el amor. Cuando tú quieres a una persona, los sentimientos quedan en tu corazón. Gracias. Gracias. Pregunta popular. ¿Usted es hermana de Juan Carlos Tapia? Ah, sí. ¿Usted es hermana de Juan Carlos Tapia? Claro que sí. Déjame aquí compartir con la pantalla con la profesora porque está molestando el programa aquí. Vamos a ver aquí. Ahora sí, profesora. Algo que yo quiero que usted le aclare a los estudiantes que están aquí en este momento, que antes de usted publicar cada una de las obras que usted ha publicado, pasan por una revisión del Ministerio de Educación. Yo quiero que usted le aclare eso a ellos. Sí, miren, yo les voy a decir, cuando tú vas a hacer una novela, antes inclusive de imprimirla, yo la mando al Departamento de Currículum de Meduca, y ellos establecen el nivel como obra complementaria. Todas mis obras están recomendadas, desde la niña veña para los pequeños hasta el murmullo de las sombras para los más grandes. Así que las obras están recomendadas por Meduca, para que ustedes lo tengan claro. No es capricho de la profesora, están recomendadas por Meduca. Entonces podemos decir que cada obra que ellos han leído está revisada. No, y que, no, el problema fue aquí que se cortó. La profesora, yo creo que la profesora no concluyó. Déjame ver aquí. Espérate un momentito.